Radio Exodus, quitando los tropiezos de mi pueblo. En estos días lo que pasa es que supuestamente se sigue a Cristo, se quebrantan los mandamientos de Cristo, y luego se regresa otra vez a Cristo. Se sale de Cristo, se entra a Cristo, se sale de Cristo, se entra a Cristo. Es una peleadera. Eso no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios no es para adentro y para afuera. En el reino de Dios entras y te quedas adentro. Pero en estos días los hombres están como parados en la puerta. Te acuerdas que Jesús es la puerta. Entonces, ¿no te ha pasado una vez que estás en tu casa y tienes visitas y los niños están para adentro y para afuera en la misma puerta? Y dices, o te quedas adentro o te quedas afuera. Ahorita los ministros aquí en la tierra, los que sirven a Dios o no, yo no sé si los sirven o no, el asunto es que están en la puerta y el pueblo de Dios está para adentro o para afuera, para adentro o para afuera de la misma puerta. Quieren de Dios, se meten para adentro. Quieren pecar, se salen de la puerta, se salen del corral. O sea, y ahí está, tú no puedes pecar adentro del reino de Dios porque en el reino de Dios no hay pecado. El reino de Dios leímos, es justicia, amor, paz, o sea, santidad. Entonces, en el mundo sí hay pecado y como el hombre quiere habitar en Dios, pero quiere también habitar en el mundo. O sea, quiere santidad, pero también quiere pecar. Y nada más está para adentro o para afuera, para adentro o para afuera de la puerta. Eso no puede ser así, eso es tibieza. Dios no te llamó a ese tipo de vida o a contaminación. Ahora aquí mismo, en 2 Corintios 3.17 dice, fíjate lo que quiero, te voy a leer 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Estos versículos te los han hablado, te los han enseñado y te hacen pensar que estás libre. Pero libertad, ¿de qué? Si todavía sigues quebrantando los mandamientos. Si el Espíritu de Dios verdaderamente dice aquí, porque el Espíritu, porque el Señor, fíjate. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Cuál Señor? Dios mismo. El Creador de los cielos y de la tierra. Él es el Espíritu. Por eso la Biblia dice que Dios es uno. Porque Él es el Espíritu. Y dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? En esos días se canta mucho a los pentecostales. Les gusta mucho al Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Están brinque, brinque, salte y salte. Pero como quiera, los mandamientos están siendo quebrantados. ¿Qué piensas? Y en sus vidas, en sus mundos de ellos, si no brincas, estás atado todavía. Vamos a tener que desatar a este camarada porque no brinca para nada, men. Ni aplaude, está atado. Pero el plan es esto. La libertad que Dios viene a darte es del diablo, del pecado, del mundo, de la carne, pueblo. Él viene a darte ese tipo de libertad para que tú no camines más en iniquidad. El asunto es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si Dios está en ti, estamos hablando de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, viviendo en ti. ¿Cómo es que tú puedes tener al Creador de los cielos y la tierra, el Todopoderoso, viviendo en ti y al mismo tiempo estar quebrantando los mandamientos de Dios? Entonces, algo está pasando. No se puede tener a Dios y al diablo al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Ahora fíjate, aquí viene lo bueno. Dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. O sea, solamente así es cuando se tiene el poder de mirar cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque está ahí. Una cosa que a mí me gusta y siempre hago, ¿me entiendes? Está curioso, está loco, pero a mí me gusta. Yo oro en frente del espejo, en frente del espejo. Y así, ¿pero por qué? Es que cuando estoy mirando el espejo, yo sé que Dios está ahí adentro, adentro de mí. Y como que le estoy hablando a Él, porque sé que está ahí adentro. Y por eso oro así. Me gusta, porque sé que está ahí adentro, sé que está, sé que vive allí. Y de esa forma como lo miro, es como si lo estuviera mirando cara a cara, a través de un como un espejo, como dice ahí. A eso apenas lo mire, eso no. Pero me gusta orar de esa forma. A Dios, en frente del espejo. Radio Exodus, quitando los tropiezos de mi pueblo.